Música Aquí se construye barrio, hoy un programa diferente, hoy un programa desde la plaza de Talcahuano con la puesta de la primera piedra del nuevo Teatro Dante, con la presencia del Ministro de Agricultura y Desarte y saludos navideños, saludos de fin de año para todos ustedes. Música Música Señor Ministro y Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Ernesto Otone Ramírez. Estamos hoy día frente a la comunidad anunciando algo que veníamos buscando hace rato, interlar la primera piedra y dar por inicio esta nueva etapa del Teatro Dante. Llegamos a un centro cultural, un lugar en que la ciudad de Talcahuano va a tener un espacio para el desarrollo integral de las artes, no solamente teatro, sino que también canto, baile, danza, fotografía, el desarrollo de la cultura en el puerto. Música La historia del Teatro Dante se remonta a la década de los años 40, cuando el municipio concedió el permiso para edificar el inmueble cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto Carlos Miranda Morales, quien también proyectó el primer plano de la Universidad de Concepción. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar los avances de tres películas que fueron proyectadas en el Teatro Dante en el periodo 1940 a 1950. Música Seguimos revisando los principales momentos de la primera piedra del Teatro Dante acá en Talcahuano. Estimado alcalde Gastón Saavedra, concedidos regionales Eduardo Saavedra, de Dimitri Requielme. El trabajo que se hizo para pensar en lo que va a ser un centro cultural de aquí a los próximos 100 años, así que felicitarlos por eso. Música Y seguimos en este histórico momento con un gran aplauso, por favor. Música Bueno, nos encontramos con Claudio Vázquez, jefe del Departamento de Participación Comunitaria, ¿Quién va a entregar un saludo de fin de año a todos ustedes? Quiero entregar un saludo, primero que nada, a todo el personal de mi departamento que ha trabajado durante todo este año y creo que en una evaluación es positiva por la entrega y por el sacrificio, así como también por el interés de poder participar en un desafío tan importante como es la participación comunitaria en conjunto con los dirigentes sociales. Y en segundo lugar, también saludar y agradecer el trabajo desplegado de forma constante y desinteresada, pero con mucho interés en la participación hacia los dirigentes vecinales y sociales y a todas aquellas organizaciones que forman parte de las mesas barriales. Un saludo, por lo tanto, a las mesas barriales, a todos sus dirigentes, a los vecinos que forman parte de los desafíos del municipio y de nuestro alcalde. Y también, aparte de agradecerles ese desempeño, desearles una muy feliz Navidad y que el año 2016 sigamos trabajando unidos para seguir fortaleciendo el barrio, para seguir fortaleciendo la participación. Así que un gran abrazo a todos los vecinos de Talcahuán. Hola amigos, cuando estamos llegando al final del año, cuando estamos despidiendo el 2015, queda un minuto para el recogimiento, queda un minuto para la reflexión. Quiero entregarles a ustedes, en este minuto en donde hacemos un recuento, en donde miramos hacia atrás los recorridos en el año 2015. Quiero decirles que estoy contento y agradecido de todo lo que ustedes han brindado por esfuerzo para construir nuestro Talcahuano. Estamos terminando el año en forma espectacular. Así es que agradecido de ustedes. Decirles que en Talcahuano también se vive el amor, también se vive la paz, también se vive la fraternidad. También es posible construir una ciudad de hermanos. Agradecido y un abrazo a todos. Feliz Pascua. Y que el 2016 sea un año también de esfuerzo, también de sacrificio y de compromiso, pero de mucha alegría, de mucha paz, de mucho amor y de mucha felicidad para toda la familia chorera. Con el Pesebre en el fondo, despedimos el programa Aquí se Construye Barrio. Hoy un programa diferente desde la Plaza de Alma, desde Talcahuano. Y quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un gran saludo de buenas fiestas, de grandes fiestas en este fin de año. ¡Gracias!